En los salones del Club de Golf Villanueva en el barrio Jarana tuvo lugar días atrás un almuerzo coloquio organizado por los amigos del Real Caranero y la Sociedad Puerto Raleña de Amigos del País sobre el proyecto de rehabilitación y puesta en valor del sitio histórico del Real Caranero situado en tierras de Puerto Real colindando con San Fernando. Un proyecto de Bahía que se prevé recuperar desde la sociedad civil con la participación y colaboración de las diferentes entidades e instituciones públicas.